... Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Nosotros una maravilla de bien, mira tú la gente que tenemos esta semana, ya os advertí antes en el Next Comic, pero ahora os lo voy a decir... ...son todo gente relacionada con el mundo del humor, redes sociales, discotecas, teatros, salas de fiestas, monólogos... ...tenemos de todo, de todo un poquito, lo vamos a pasar estupendamente bien, ya lo veréis tú, qué semana tenemos... ...sobre todo porque estamos en época de carnaval, el boom y sobre todo porque tenemos un bote, arrancamos con 10.600 euros... ...y os los presento ya a estos energúmenos que son... ...Celia Vega, Barman, Novita, Doraemon, Gemaba. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. De verdad, esto me recuerda a mí que vamos a tener una semana movidita, movidita, muy movidita. ¿Algo haremos? Ahora iremos viendo uno por uno a ver de qué va esto. Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, con ganas. Bueno, si miro a la izquierda es como raro, ¿no? Sí. O sea, si miro a ti es como en el mundo normal, pero miro a la izquierda y digo, ¿esto qué? Una pesadilla, ¿no? Bueno, tú miras de frente muy normal, muy normal, tampoco es la cosa, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos estoy maquilladito, estoy bien. Pero mira tú, mira tú las caras de estos tres. Que me dan miedo, ¿eh? Celia, yo te conozco a ti. Sí. Pero preséntate tú. Pues, vale, me presento. Soy Celia Vega, soy actriz y monologuista y creo que es bastante, ¿no? Sí. Y ama de casa porque mi madre está todo el rato, venga, tienes que hacer cosas, tal. Pero no, pero bien. Hombre, hay que ayudar, también te ve en cuenta. Hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Y cómo te llevas? Con el tema del humor y todo eso. Muy bien, estoy en Madrid, me he ido ahí a lanzarme a la piscina y ahí estoy preparando también mi show cómico entero mío y ya estáis remando. ¿Tienes alguna fecha para la hora de aquí en Andalucía? Pues ahora mismo no, porque estoy terminando de cerrar mi show porque el año pasado sí que estuve haciendo fechas aquí en Málaga, en Madrid, he estado en varios sitios, pero estoy terminando el show y ya pues próximamente lanzaré las fechas por redes sociales. Muy bien, ¿cómo se va a titular este show? Ah, amigo. Claro, no, eso son demasiadas preguntas ya. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues Celia, ¿de dónde eres tú? De Marbella, de Málaga. De Málaga, de Marbella, de Málaga. Bueno, y te dedica evidentemente... Me dedico a esto, sí. A una profesión. A programas de cultura genera no, pero a monologista y eso sí que... Sí, pero hay mucha gente que se cree que el humor es muy fácil. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo llevo 45 años, 45 años me he metido aquí y el humor es posiblemente sea lo más difícil que hay en el mundo. Celia, vamos con tu pregunta. Vamos allá. Tiempo. ¿Quiénes son unos influencers granadinos, los malafollás o los malababas? Los malafollás. Correcto. ¿En tus vídeos los malafollás hacen el amor o el humor? El humor. Correcto. ¿Quién hace humor, Martita de Granada o Lorenita de Jaén? Martita de Granada. Correcto. Canta con los hombres que Marta tiene un marcapaso que le anima a él. El alma. El corazón. Y síguela. No tiene que darle cuerda, es... De madera. Es automático. ¿Qué suele ser automático, un perrito o un piloto? Un piloto. Correcto, un piloto. Muy bien. ¿Cuántos perritos o piloto has ganado tú, Barman? Perritos o piloto he ganado por lo menos 10. 10 por lo menos, ¿no? 10 por lo menos. Pero cada día que iba a la feria he ganado un perrito o piloto. Barman, este atuendo tuyo, porque yo estoy aquí un poco desubicado con vosotros tres, con Barman, con Nobita y con Doraemon. ¿A qué viene todo esto? Bueno, Barman es por Barmanolo, que es el va que tiene mi padre. Ah. Y de negro, sobre todo, es para que me haga más delgado, que el negro adelgazo. Es verdad. Y las orejas para arriba. Y las orejas para arriba. Para escuchar mejor. La máscara no me ha acertado muy bien, pero tenía que ponerme esta porque la otra estaba lavándose y no podía ponérmela. Sí, estás traído. La buena buena, no podía ponérmela. Bueno, ¿de qué ciudad vienes tú, del más allá? Yo de Gotan, de Gotan City, que está por la Sierra de Jaén. Está escondida, muy escondida. Escondidísimo, ¿no? Muy escondida, la mayoría de la gente no sabe dónde está. Entre el barranco, entre el pantano del tranco y la sierra, imagina, por ahí anda. Estoy tirando para Guadalajara, para arriba. Qué bien. ¿Y de qué ciudad vienes tú, de aquí? De Andalucía, de Jerez. De Jerez. De Jerez, de Jerez. Pero tú allí vas así, en el Barman. Yo, bueno, realmente nací en Jerez, pero ya vivo en Gotan y yo lo que hago es andar así siempre. Siempre, claro. Acostarme, me quito la capa, pero siempre me la dejo. ¿En Gotan va la gente así? De negro hay gente que va de marrón, gente que va de... depende del color. Según el color, ¿no? Claro. Si tienes más color, negro con brillo. Para que no me vean por la noche. A ti te veo negro mate, tú estás cortito. Estoy cortito, estoy cierto. Vamos con las preguntas. Vamos, vale. Venga. Tiempo. ¿Dónde se canta? ¿Qué alegría que alboroto a otro perrito piloto? En la feria. Correcto. ¿Quién le cantaba a la tómbola, Maritrini o Marisol? Marisol. Correcto. Canta con Marisol. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha... Suerte. Correcto. Y síguela. Porque todo mi cariño a tu número... Aposé. Venga, correcto. Era jugué. ¿Cuánta mayoría hacía juegos y trucos con su napia o sus naipes? Naipes. Correcto. ¿Antonio Tapies fue pintor o arquitecto? Arquitecto. Pintor. Completa el dicho. La ocasión la pintan... ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? La ocasión la pintan... Con pintura. Con pintura, claro. Pero calva, calva. La pintan calva. La ocasión la pintan con pintura. Normal. En Gotham es así. En Gotham siempre es con pintura. Bueno, Novita, ¿cómo estamos? Hola, Menolo. Encantado de estar aquí contigo. ¿De verdad? Me hacía mucha ilusión conocerte. Muy bien. Tú vienes... Yo vengo. Has venido volando, ¿no? Yo he venido con el gorro cóstero y ya, he sido una horita de camino, vamos, poco más. Poco, ¿no? Podría haber cogido la puerta, no hay que haberlo... Pero no la ha querido sacar, el gato. Novita, ¿cuántas diotrías tienes tú? Bueno, todas las que te puedes imaginar. Y más. ¿Tú me ves a mí o no? Yo a ti te veo estupendamente, Anolo. A ti, sí. A ti, sí. A ti te como con la mirada. Muy bien. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Tokio de la frontera. ¿De Tokio de la frontera? De la frontera. ¿Qué hace frontera con quién? Con, bueno, con Palo de la frontera y con Arco de la frontera, David. ¿Y de aquí, de aquí, de...? De aquí de Jerez de la frontera. ¿Ah, también? He estado ahí de vacaciones, en verano nada más. No, no te vas a ir de Jerez, en verano está bien, hombre. Muy chácalo, muy chácalo. Pero bueno, que estamos aquí en Andalucía. Es lo que hay, bro. ¿De qué país es el tuyo? Yo soy de Japón. De Japón, ahora tienes que ser más fresquito que eres. A ver, ahí se está estupendamente, Manolo. Te tienes que venir un día conmigo. Vale, vámonos primero con la pregunta. A ver, vámonos. Novita, venga. Yo voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Venga, tiempo. ¿Quién tiene menos pelo en la cabeza, Simeone o Zidane? Hombre, Zidane. Correcto. ¿Qué número llevaba Zidane en el Real Madrid? ¿El 5 o el 15? ¿El 15? No, el 5. Cántala. ¿Cinco lobito tiene la...? Loba. Correcto. Sí es Shakira. ¿Una loba como yo no está para tipos? Como tú. Correcto. ¿En qué serie hizo Shakira un cameo? ¿7 vidas o al salir de clase? Al salir de clase, ¿no? 7 vidas. ¿Quién actuaba en 7 vidas? ¿Blas cantó o Toni cantó? Toni cantó. Correcto. Muy bien. Muy bien, Novita. Novita, está hecho un máquina en cultura general. Yo he estudiado, Manolo, yo he estudiado. Yo me he preparado. Vamos a ver dónde llega esto. Toraymo. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué pasa? Aquí está, Mundita más, cuidándote el niño. Que me lo tengo que traer. Mira lo que te tengo preparado, Toraymo. Uf. Los ojos veo dibujado en mi imaginación. Niño, baila, ¿cómo te ha enseñado? Mi imaginación. Poma para el mundo. En el que mis sueños se hacen realidad. Cortocotterón. Volando por el cielo. A través del tiempo. Hasta llegar a un país. Ojalá pudiera valer la pena. Vale, muy bien. Señores, vamos. Están un himno, Manolo. Están un himno de ganar el club, ¿eh? Están un himno, Manolo. ¡Viva la hipo! ¡Viva la hipo! ¡Viva la hipo! Yo creo que cuando me pones esta canción, yo... Señores, esto se me va de las manos, ¿eh? Y esto estamos empezando. Estamos a lunes. Primera fase del programa y esto ya se está yendo de las manos. Yo no sé si Doraemon es un gato o si es un monito de gimnasio o si es el que entrenaba a Rambo. Yo no sé lo que es, ¿no? Es un gato con cacha, ¿eh? ¿Qué me cuenta Doraemon? El futuro está peligroso. Está peligroso y hay que defenderse. Doraemon. O está Batman aquí en el presente, pero yo estoy en el futuro. Es verdad, es verdad. Hay menos paro, también te digo, en el futuro, ¿eh? Sí. Han hecho las cosas bien. Está peligroso. Pero donde vive tú, ¿no? Donde vivo yo que también es choqueo de la frontera. Sí, porque aquí está la cosa cortita. Aquí está la cosa cortita y con limón. ¿Tú también eres de dónde? De Tokio, de la frontera. Pasa, yo vengo de los futuros futuros. Es decir, yo soy de, no tan futuro, yo soy de 2026, que tampoco te diga truques. No, está ahí al lado. Pasa que me pasa por aquí, por 2024, para cuidar niños. Para ayudarle a estudiar, para quitarle la cara esa que tiene. Lo que haga falta. A ver, me tiene escondido en un caón. Trae como Doraemon objetos mágicos también y todo esto. Mi bolsillito mágico. Traigo una cosa. A ver, traigo muchas cosas, pero una especial la quiero dedicártela a ti. ¿Ah, sí? Sí. Porque en 2024 nos va a ir bien a todo el mundo. Y yo siempre le rezo a un santo que me protege, que es San Juan y Medio. ¿Vale? Patrón de Ganar Sur. Así que yo me la voy a dejar aquí, ¿vale? Y le voy a dar a mis compañeros. Bueno, enséñalo, enséñalo, ¿ves? Es increíble. Es San Juan y Medio. San Juan y Medio. Espectacular. Juan, yo no sabía que te habían beatificado. Yo sabía que tú tienes un montón de años, pero para ser beatos todavía no, Juan. Bueno, yo si quieres después del programa le doy una a mis compañeros o se lo doy ahora para que le dé suerte a ellos. No, yo quiero una, por favor. Necesito que me dé suerte. Aquí tiene. Ha tenido un niño que ya te cuido yo. Tú ya vas de suerte sobrada. Yo voy perfecto, yo voy perfecto, bro. Toma. Toma, Batman. Es increíble. Bueno, y también tengo cositas, que esto ya es más rollo a fullería, ¿no? Sí. Por si, por ejemplo, no sé ninguna pregunta, lo que sea, utilizo el comodín de la llamada, ¿no? Muy bien, muy bien. El comodín de la llamada, ¿no? Esto por si me quiero comunicar con Dorami, ¿no? O con Comando. Sí, voy para allá. Bueno, última moda, ¿no? Transito todo lo que tiene ahí. Sí, bueno, y yo porque soy un gato gamer, ¿no? Y también me trae un poco la Game Boy, ¿no? Por si me entra la curiosidad. Las ganas. En los momentos de aburrimiento. En los momentos de aburrimiento, ¿eh? Sí, yo lo voy a dejar aquí todo. Si no molesta. Vamos con las preguntas ahora, a ver. Venga, vámonos. Venga. Verdadero o falso, Blas Cantó y Tony Cantó son primos por parte de popá. Falso. Correcto. ¿Quién cantó con Antonio Bandera, Pasión Vega o Paz Vega? Paz Vega. Pasión. La hija de Antonio Bandera se llama Melanie del Rocío o Estela del Carmen. Melanie del Rocío. Estela del Carmen. Completa la expresión náutica, Estela. ¿Cómo? Completa la expresión náutica, Estela. Estela o satinada. No, tela marinera. Ah, vale. Según el chiste, ¿por qué el mar tiene espuma? Pues, ¿sabes? Porque hay olas. No, porque la firenita es ariel. Abre el pello. Ah, gracias, tío. Qué gran chiste de la guionista, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bien metido. Gemma. ¿Qué pasa, Manolo? Has visto tú la banda que hay aquí, ¿no? Yo estoy con la banda del patio, vamos. Si te das cuenta, Celia y yo estamos aquí coordinando un poco la normalidad. Sí, sí, sí. Y estáis ahí, os hemos puesto los extremos para que estos y tus restos estén ahí en medio. Claro, claro, claro. Y estén controlados. Gemma, ¿tú qué es lo que eres? Pues mira, yo soy mocatriz. ¿Mocatriz? Modelo, cantante y actriz. Ah, muy bien. Esa es la canción de Ojeté Caló. Sí. Pues Ojeté Caló reflejó muy bien este concepto. Es verdad. Me lo he apropiado. Es verdad que lo de modelo es completamente mentira, pero se entiende el concepto, ¿no? Bueno, pero podía hacerlo. De actriz hace de todo. Soy cómica también. Tengo un personaje en la red que se ha viralizado, que es una abuela, la abuela del futuro. Me hubiese encantado caracterizarme, pero es un filtro de esnacha. Así que no lo he podido traer, pero bueno. Y nada, hago música también. Actriz en general. Actriz de doblaje, me han dicho. De doblaje también, exactamente. Difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. ¿A quién dobla, más o menos? Uf, pues no tengo una actriz súper famosa. Yo voy doblando series, películas de Antena 3, las series turcas, las series de Nickelodeon, animación, muchísimos animes, doblamos. Y a esto, a esta entusana. Ahí me he doblado las pardantes. Muy bien. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de San Lucas de Barrameda. San Lucas. Pero vivo en Sevilla, ahora mismo. Bueno, pero San Lucas es un sitio malo, ¿verdad? Es malísimo, no se puede estar allí. Ni nada. Bueno, es verdad que en verano cada vez se puede estar menos, ¿eh? Sí, ¿por qué? Desde aquí a la gente que venga a San Lucas, por favor, relajarse un poquito. Eso es lo que decimos mal aquí también, señores. Sí, comportarse y venir poquito a poco, ¿eh? No en oleadas. Exacto, exacto. ¿Vamos con las preguntas? Muy bien, vámonos. Venga, tiempo. ¿Qué pueblo más marineros, Sorbas o Mojácar? Mojácar. Correcto. ¿En qué provincia andaluza está Mojácar? Málaga. Almería. El INE resta, ¿cuántos kilómetros se para en Almería de Sevilla? ¿3, 18 o 5, 18? 3, 18. Correcto. ¿Qué localidad está más cerca de Sevilla capital? ¿Mairena del Alcor o Mairena del Jarafe? Mairena del Jarafe. Correcto. Completa la frase de Carmen de Mairena. Yo soy como la Nati, lo hago todo de... Ah, ¿de maravilla? De gratis. De gratis. Carmen de Mairena destacó como cupletista o filósofa. ¿Cupletista? Cupletista, correcto. ¡Olé! Muy bien. ¡Olé, olé! Esta frase de Carmen de Mairena, yo soy como la Nati, lo hago todo de gratis. Esto es de lo más light que tiene, porque ella... Ya, ya. Tenía una boca que era... Por eso no la sé. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver los puntos que hemos hecho entre todos. Vamos. 900 puntos, ¿eh? Es mejorable, ¿eh? Mejorable. ¡Vámonos! Mejorable, pero bueno, no esto más. La media del programa... Sí, la media del programa son 850, 900 puntos. Está ahí en la media del programa, está bien. Ya veis cómo viene la semanita. No digo nada. Vámonos a la segunda fase. Vamos a verla. Hoy ya estamos aquí en nuestra segunda fase del programa. Juan. Esto ya no tenías tú que decir. Esto, ¿a qué viene que tú seas santo, que te hayan beatificado y que nosotros no lo supiéramos aquí en el programa? San Juan y medio. ¡Olé! Es nuestra salud. Que nos ampare. Que nos ampare. Vamos a continuar. Barman, te leo tus supuestos. Son Jessica Nigri, Stella Chu, Van Pivay, Yaya Han, Monica Lee, Kamui Cosplay. ¿A qué te suena? O a lo mejor nombre de sushi, de plato de sushi. Seguro, y de rape, rape en adobo y todo eso. Rapa a la proteña, no sé, no lo sé. Reina del cosplay. Comenzamos. Esbelana King es el verdadero nombre de esta cosplayer, famosa por sus creaciones con armaduras. Kamui Cosplay. Correcto. Siguiente tiempo. No, no es la abuela de Harrison Ford en Star Wars, sino una modelo de origen chino a la que le pirran los disfraces. Yaya Han. Yaya Han, correcto. Siguiente tiempo. La estadounidense tiene más relación con los videojuegos y los cómics que con Roger Rabbit. Bumpy Byte. No. Siguiente tiempo. Jesús. En esta lista tenemos también a una estrella otaku, flipada por el anime. Bumpy Byte. No. Y última tiempo. Bruce no era pariente de esta joven que participó en el reality Héroes del Cosplay. Monica Lee. Monica Lee, correcto. Mira, hemos fallado. La estadounidense tiene más relación con los videojuegos y los cómics que con Roger Rabbit es Jessica Negri. Y Jesús, en esta lista tenemos también a una estrella otaku, flipada por el anime, es Estela Chu. Mil puntos. No está mal. No está mal. No está mal. Vamos contigo, Celia. ¿Vos? Sus puestos son Jesús Navas, Ramón Rodríguez, Vicente del Bosque, Sergio Ramos, Manuel Pellegrini y Joaquín Sánchez. ¿Fulbolera? Políticos, ¿no? Sí. Vamos adelante. Todos de ministros de esta nueva camada. De interior. Ministros de interior, ministros de extrema derecha, ministros de extrema izquierda, según por donde vayan, por ahí son. Reconocidos con los premios Paloma de Plata que concede la Escuela Cultura de Paz. Todo esto que hay aquí. Vale. Empezamos. Tiempo. Junto a Federico Mayor Zaragoza, Irene Villos, el padre Ángel, es uno de los padrinos de honor de estos galardones. Vicente del Bosque. Correcto, Vicente del Bosque. Seguimos. Monchi no pudo recibir su Paloma en el Parlamento Andaluz hasta 2021, a pesar de haber sido reconocido un año antes. Ramón Rodríguez. Correcto, Ramón Rodríguez. Siguiente tiempo. Este chileno de corazón bético obtuvo la Paloma de Plata en la edición de 2023. Sí, Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini. Correcto. Siguiente tiempo. El Capitán Sevillista no recibió este galardón en Tolosa, sino en su tierra natal. Sergio Ramos. No. No, no era difícil. Y último tiempo. La Escuela Cultura de Paz distinguió a este gaditano por su arte con el balón y con el humor. Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez, correcto. Mira, ha fallado. El Capitán Sevillista no recibió este galardón en Tolosa, sino en su tierra natal es Jesús Navas. Jesús Navas. Las Navas de Tolosa. 1.030 puntos. Robita, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás nervioso? Con ganas. Con ganas, Manolo. Con fuerza. Vamos a ver, te he buscado uno buenísimo para ti. Vamos a ver. Por favor. Jun Miko, Kazoo, Kali Uchis, Mar Lucas, Karol G, Bellacato. Vamos a ello. Baile de TikTok. Me encanta. Pues el tema musical para ti. ¿Olé? Ya sabes. Ya sabes que tienes unos 12 segundos por cada tema, ¿vale? No te tires al barro con el gorro cóstero, sino... Vamos a ver. Empezamos. Vamos a ver. Ha sido la primera colombiana estadounidense en recibir un Grammy en una categoría no latina. ¿Con quién bailamos? Tiempo. ¿Y qué? Te he dicho que tenías unos 12 segundos. Te has comido 20. Yo es que me animo Si yo me corto me animo Ya me ha visto como me muevo Bueno, segundo tema La argentina iba a llamarse Yulica, pero cambió de idea Antes de saltar a la fama con Loca, oímos a tiempo Que quedan 29 segundos para 3 temas Que bien Ahora hemos bajado unos 10 segundos Fui perfecto Tú consigue la pregunta con las gafas estas Yo la veo perfecta Pues seguimos Esta influencer barcelonesa Tiene 15 millones de seguidores Seguimos la coreo de tiempo No, no es ¿Quién es Manolo? Seguimos Esta joven puertorriqueña Lo peta hasta en las redes japonesas Con su particular versión de ACRG Ella es Tiempo ¡Yumiko! ¡Yumiko! ¡Yumiko, correcto! Ahora ya te quedan 18 segundos por tema Es que es 10 de Japón, yo la conozco Hombre, o sea, ahora ya te puedes explayar lo que quieras Porque te quedan 18 segundos Vamos, perfecto Última La triunfadora de los Grammys Latino 2023 Se ganó un tic con este baile que se ha vuelto un top viral Nos movemos con tiempo ¡Ay, tú también por la fr Frank ¡Desde! ¡Caronsi! ¡Caronsi, correcto! ¡Bien, Novita! ¡Bien, Novita! Novita, mira, ha fallado Ha sido la primera colombiana estadounidense en recibir un Grammy en la categoría no-latina es Kali Uchi. Y esta influencer barcelonesa tiene 15 millones de seguidores y la coreo de esta mujer es Marlucas. Marlucas. Un besito aquí a Marlucas. 970 puntos. Tema, ¿cómo estás? Ay, nervocia. Pues vamos a empezar contigo. Venga. Cafetera, nevera, albornoz, percha, almohada, bolígrafo. Zarajón. ¿A qué te suena esto a ti? Cosas de casa, ¿no? Pues te va a sorprender. Son objetos, pero los más robados en los hoteles. Según un estudio hecho por una cadena de resort, son los que más se llevan la gente en los hoteles. Esto. El bolígrafo. Digo. Vale, vale. Empezamos. Tiempo. Da igual que sea millonario. Los huéspedes de los cinco estrellas han colocado este clásico en el segundo más hurtado. ¿En bolígrafo? No. Siguiente. Tiempo. Suelen llevar publicidad del hotel, así que no da tanto cargo de conciencia cisar este objeto con peso pluma. ¿Almohada? No. Vale, creía que era un juego de palabras. Un 11,4% de los clientes se lo ha llevado a casa alguna vez. Deben ser fan de un tar-clunin. Cafetera. La cafetera. Correcto. Siguiente. Tiempo. Nos hemos quedado colgados al saber que se trata del tercer objeto más mangado de los resort de lujo. Percha. La percha. Correcto. Y última. Tiempo. Es lo menos robado de la lista. Aún así, parece que más de uno y o una han arramplado con el minibarra completo. Nevera, supongo. La nevera. Correcto. Que le vayan a una nevera. Mira, ha fallado. Da igual sean millonarios. Los huéspedes de los cinco estrellas han colocado este clásico. El segundo más hurtado es el arbornoz. Se lo llevan. Y suele llevar publicidad del hotel, así que no da tanto cargo llevárselo. Y te he dicho, no da tanto cargo de conciencia si sale este objeto con peso pluma. Claro, es que me ha despistado, me he pensado en almohadas, plumas. El boli. Claro, claro que es el boli. Es que aquí es distinto. 960 puntos. Vale. ¿Sabes lo que me pasó a mí en un hotel? La primera vez que fuimos nosotros a un hotel de cuatro estrellas, mi compañero Juan y yo, compañero que me parezca antes, llegamos a un hotel en Madrid. La primera vez que nos llevaron al 1,2,3,3, nos metieron allí en un hotel de mucho lujo y nos vamos por la mañana y llega mi compañero cargado con toda la botella del minibar. Y dice, ¿has visto lo que hay ahí? Digo, ¿qué? Dice, todas las botellas, esto tiene que ser regalo o algo que nos han dado para nosotros. Y venía cargado con todo esto. Y cuando nos vamos ahí, digo, coño, pues yo cojo la mía también. Y la cogí y la metí en la maletilla mía. Y cuando nos vamos, detrás de la puerta estaba todo lo que valía en la botella. y sigue corriendo a tocar con la botella por el pasillo. Bueno, Doraemon, ¿qué pasa? Aquí estamos. Vamos con la tuya. Vámonos. El Pali, Jesús de la Rosa, Arturo Pérez Reverte, Silvio, Antonio Gala, El Gallo. Son frases dedicadas a Sevilla. Vale. Empezamos. Venga, vámonos. Dijo, lo malo de los sevillanos no es que piensen que tienen la ciudad más bonita del mundo, es que puede que tengan razón. Antonio Gala. Antonio Gala. Correcto. Siguiente tiempo. Se puede decir más alto, pero no más roquero. Sevilla no tiene que demostrar que es la mejor ciudad del mundo. El Pali. No. El Pali roquero. Cortiti. Seguimos. Cortiti, cortiti. Seguimos. Francisco Palacio de Rososa Viduría cuando apuntó menos misiles y más pavías de bacalao. El Gallo. No. Siguiente. Tiempo. En La Coruña el diestro sentenció. Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está lejos es sexto. Jesús de la Rosa. ¿Cuál? Jesús de la Rosa. No. Y última. Tiempo. En mi novela todo es ficticio excepto el escenario. Nadie podría inventar una ciudad como Sevilla. Sortó el de Alatriste. Arturo. Arturo. El Verde. Correcto. Mira, hemos fallado. Se puede decir más harto pero no más roquero. Sevilla no tiene que demostrar que es la ciudad, la mejor ciudad del mundo de este era. Silvio. Silvio, roquero. Francisco Palacios de Rosa Sabiduría cuando apuntó menos misiles y más pavido de bacalao. Francisco Palacios el pali. Y en La Coruña el diestro sentenció. Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está lejos es esto. Eso fue el gallo. Celito el gallo. 960 puntos. Doraemon. Bueno, vamos a ver la clasificación a ver lo que nos cuenta y nos dice que en primer lugar tenemos Celia y después tenemos un empatito por debajo con Gema y Doraemon. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre porque nos vamos ya a la tercera fase. Vamos a verla. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra tercera fase y ahora ya la estrategia es vital aquí porque el de menos puntuación nos dirá adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? Celia. Hola. ¿A quién elegimos para retar? Reto a... Venga, a Gema. A Gema. ¿A Gema? Sí. Pues venga. Celia, los temas son cara a cara, mano a mano, hombro con hombro, pechito con pechito, ojo por ojo. Pechito con pechito. Pechito con pechito. Sí. Gema, vamos contigo. Vámonos. Tiempo. ¿A qué criatura legendaria le sale pelo en el pecho durante la luna llena? al lobo... al lobo... al lobo... al lobo... no sé, ahora mismo. ¿Lobo licántropo? No sé. Venga, licántropo, al hombre lobo. Al hombre lobo. Licántropo. Está escapado por licántropo. Vale. Seguimos. Tiempo. Completa la expresión de quien habla con sinceridad y nobleza. A pecho. Completa la expresión de quien habla con sinceridad y nobleza. A pecho. A pecho hecho. Descubierto. Ah, vale. Peso descubierto. Siguiente. Tiempo. Canta con los tupamaros. Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo y nos gusta juntar todos los... ¿Deditas? Vamos a comprobar, a ver. Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y nos gusta juntar todos los seguimos. Ah, lo seguimos. Y si nos gusta... Dea, ni idea. Todos los seguimos. Pues, última tiempo. ¿Para qué entidad estadounidense trabajan los protagonistas de la comedia Dos rubias de pelo en pecho? ¿Para qué entidad estadounidense? ¿La CIA? ¿Para el FBI? FBI. Para el FBI. Los hermanos Guayán se hacen pasar por chicas para resolver un caso. Barman, tú dirás, ¿a quién elegimos? A Novita. Novita. A foo. Pues tenemos cara a cara, mano a mano, hombro con hombro, ojo por ojo. Mano a mano. Barman, antes te he visto de juntar y no era el pechito. Sí, bailando con Novita. Está pegado, está pegado ahí. Estaba ahí pegadillo a la cosa. El sobrino, es mi sobrino y te estoy siempre pegado ahí. ¿Cuál tema quieres? Mano a mano me ha dicho. Pues venga. Mano a mano. Comenzamos. Tiempo. Lo decimos cuando algo tiene un defecto casi, un efecto casi milagroso. Esto es mano de... ¿De qué? ¿De Dios? No, hermano de santo. Es un pelo más para abajo. Es lo mismo. No, está Dios, después están los santos. Claro. Es mi caminato. Primero está Dios, después está Guanimedio, toda esta gente. Es verdad. Siguiente tiempo, cántala. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigan con movimiento. Sexy. Vamos a verlo, a ver. Venga y empieza a bailar, el ritmo y el te traigo, es nuevo para ti. Te enseñaré a bailar, levantando la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigan con movimiento. Sexy. Correto. Sexy, muy bien. Vamos. Siguiente tiempo, ¿qué director italiano le rindió un homenaje a Maradona con la película Fue la mano de Dios? Sorrentino. Correcto, Pablo Sorrentino. Novita. Tú esto lo ves desde la altura, ¿no? Con el gorro. Estoy haciendo tampa. Y última tiempo, además de Buenaventura, ¿cómo se llama el arte de leer la mano? Buenallado sea. Se llama Quiromancia. Quiromancia, el arte de leer la mano. Venga, Novita, estoy contigo. ¿A quién elegimos? Pues yo voy a nominar con cinco puntos a Celia. Celia. Pues tenemos cara a cara, hombro con hombro, ojo por ojo. Ojo por ojo siempre, Anolo. ¿Siempre ojo por ojo? Poc, Novita. A por ella voy. Celia. Completa la ley del talión. Ojo por ojo y... Diente por diente. Correcto, diente por diente. Siguiente tiempo, ¿qué antigua cultura tenía por símbolo el ojo de Horus, mítico amuleto que devolvió la vida a Osiris? La egipcia, ¿no? Egipcia, correcto. Siguiente tiempo, acompáñame en el turizo. Empezamos otra vez para que no se acabara tus ojos pidiendo que los labios te... Besen. ¿Te? Besen. Vamos a comprobarlo. Tus ojos dicen lo que tus labios callan Siento que tú separas Si te miro a la cara Me dañe que la mente No se repara Empezamos otra vez Para que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios callan Siento que tú separas Un labio te de Sara. Sara, casi. Es que... Como la has cantado también... Ya, por eso. Siguiente. Última tiempo, ¿qué actor sevillano protagoniza la cinta No mires a los ojos de 2022? Paco León. Paco León, correcto. Gema, te toca. ¿A quién elegimos? Pues... A Doraemon. ¿Doraemon? Pues los temas que tenemos son cara a cara y hombro con hombro. Cara a cara. Cara a cara. ¿Paraemon? Levanterá. A ver si tengo un poquito más de suerte que pasa un gato negro por encima de mí. Comenzamos. Tiempo. ¿Qué diseñadora creó la marca de KNY? Agatha Ruiz de la Prada. No. Dona Karan. Dona Karan. Siguiente. Tiempo. Completa refrán con una rima. Cara de Beato y uñas de... Gata. Correcto. Ya está la falla tú entonces, adiós. Papá, que vámonos. Me podés irme al año entero. Hombre, ya verás. Pero para arriba, que cómo más duele. Seguimos. Tiempo. Continúa la letra de Ana Guerra. Espera que tú y yo estemos cara a cara que yo sí que tengo cosas que... Mostrarte. Vamos a verlo. Si piensas en llamar mejor no digas nada. Espera que tú y yo estemos cara a cara que yo sí que tengo cosas que decir. Hueve totalmente... Cosas que decir. Última tiempo. ¿Qué crustáceo tiene nombre de soldado? El carabinero. Carabinero, correcto. El carabinero. Tú de ahí como gato habrás trincado alguno. Vámonos. Pues me quedo contigo, Doraemon. Dígame. Aquí estoy yo contigo. ¿A quién retamos? Pues ya... A Batman, ¿no? ¿Quién quieras tú? Vamos a retar a Batman. Esto es elección libre. ¿A Batman? A Batman. Pues venga. Por ti viene, ¿eh? Va a salir perdiendo el sabrón. Hombro con hombro nos queda. ¿Cuál cogemos? ¿Doraemon? Eh... No sé. Ya cojo hombro con hombro porque no estoy seguro. Batman. Vamos. En Gotham, esto hombro con hombro... En Gotham no se dice hombro, se dice de otra forma. Se dice de otra forma, claro, porque tú aquí no puedes estar... Otro idioma, otro idioma. Es que es diferente, claro. Un punto totalmente distinto. Allí hay cristonita también, ¿todavía? Allí hay cristonita. Si la toco, seis días costados, me tengo que yo. Pues aquí parece que aquí en Andalucía hay cristonita. Cristonita, por todo, todo el mundo que la toca. Pues vamos, tiempo. ¿Qué especie de almohadilla estaba de moda llevar en las chaquetas de los ochentas? Hombrera. La hombrera, correcto. Siguiente tiempo. Completa los tres huesos que conforman el hombro. Homóplato, húmero y... Radio. Transistor. Radio no, transistor, la clavícula. Está ahí un poquillo bajo, ¿eh? Venga, seguimos, tiempo. Sigue a Morat. Lloras hasta en el hombro de un extraño que llegó temprano a consolarte, pero yo estoy listo hace tres años y siempre llego para Marte. Vamos a verlo. Lloras, dime cómo esperas que te alcance, sé que cuando tú lloras, lloras, horas en el hombro de un extraño que llegó temprano a consolarte, pero yo estoy listo hace tres años y se acercó. Tarde, llego tarde. Yo no sé si aquí esto es Doraemon, Barman, Novitas, esto es una clase de zumba del tirón, ¿eh? Hay que irme de rollo, pero... Yo vengo con la piel de ley que impuesta. Ya, ya, por eso te digo, vamos. Bueno, última y a ver qué es lo que pasa. Estamos ahí, uff, esperemos a ver. ¿Con qué nombre son comúnmente conocidos los cohombros de mar? ¿Cohombros de mar? Los cohombros de mar. Como eres de gotas de jerea, a lo mejor no sabes. De gotas no hay mar. No hay mar. Hay un río muy negro, muy negro. Lagostino. ¿Cuál? Lagostino. Lagostino. Son los pepinos de mar. Los pepinos. El cohombros de mar es un equinodermo de cuerpo cilíndrico y tentáculos alrededor de su boca. Una preciosidad. Precioso. Precioso. Bueno, vamos a ver la clasificación y a ver quién nos dice adiós esta mañana. Celia está en primer lugar y nos dice adiós, Gemma. Bueno. Oh, bueno. No ha podido ser. Gemma, no nos gusta ningún programa. Que se vaya nadie. A mí tampoco. Pero mañana te vamos a poner aquí un... Me pone ahí. Mocatriz. Para que lo baile. Por favor, por favor. Vamos, ya, dadlo por hecho. Bueno, fue un placer. Venga, mañana. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí estamos en nuestra primera semifinal de la semana, hoy lunes y tenemos aquí las parejas formadas por Celia y Nobita, Doraemon y Barman y vais a luchar por un puesto en la final. La pareja que gane luchará por la final y la otra nos dirá adiós esta mañana. Empezamos con vosotros. Opciones. Abuela de dragones. Abuela de unicornios. Tiempo. ¿Con qué nick se conoce en redes a la sevillana Guadalupe Fiñana? Negro. Abuela de dragones. Odio. Odio. Pero, vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que has hecho? Está arrancado esto de golpe. Ya hemos sido virales porque se rompió uno y ahora lo rompió todo. Pero ha sido sin crema, ¿no? Hacía sin crema. Lo arreglamos en un momento con magia de la potasquilla. Qué magia, qué magia que la magia no existe, profesor. Está chucho. Pero, ¿quién sois vosotros? Hijo, poner una presidia de la escuela de magia y charcutería. Yo soy el profesor Arbus Daberdon y aquí está mi alumno. El alumno aventado me llaman. El Cedri, el Cedri, el Cedri. Ya va, ya le puedes dar, tranquila. Eres un máquina, mi amigo. Ya está arreglado. Vámonos. Ya está de lo que se vea. Manolo, ¿pueden continuar? Muchas gracias. Adiós, Daberdon. Qué poquísima vergüenza. Ya está arreglado. Bueno, pues venga. Correcto, es correcto. Vamos. Seguimos. Para vosotros. Opciones. Coquetes, loquetes. Tiempo. ¿Cómo se llama la influencer malagueña Verónica Díaz a sus seguidores en redes sociales? ¿Cómo llama la influencer malagueña Verónica Díaz a sus seguidores en redes sociales? Hola, loquetes. Blanco loquetes, acaba el tiempo. Coquete, coquete, coquete. Negro coquete. Coquete, correcto, coquete. Este nombre viene de su perfil, que es moda Jack Coco. Anda, mira. Qué bien. Seguimos. Opciones. Miserable Rastrera. Vale. Tiempo. ¿Qué calle está en Córdoba capital? A ver, si hay un rastro, a lo menos es Rastrera. Sí. Pero puede ser miserable por la película de mí. Yo creo que es blanco, novito. ¿Blanco? Sí. Blanco Rastrera. Correcto, Rastrera. Es un callejón entre las calles Magdalena y La Palaera. Seguimos. Opciones. Morcilla más larga, chorizo más largo. Tiempo. ¿Con qué intentaron batir un récord Guinness en la localidad granadina de Huejar Sierra? Morcilla es más español. ¿Sí? ¿Un sillito? ¿Un morcillito? ¿Negro morcilla? Morcilla. ¡Negro morcilla! ¿En Gotan hay morcilla? Claro, porque todo es negro. Hay mucha morcilla. Hay mucha morcilla. Venga, es correcto. En su fiesta de la asadura en 2018 no lograron desbancar a una morcilla polaca de 226,67 metros y 335 kilos. Qué barbaridad. Qué pesado. Para comer unos cuantos. Continuamos. Tiempo. El torero rojo, el picador amarillo. Olé. Tiempo. ¿Cuál se considera el primer óleo firmado por Picasso? El picador amarillo. El picador amarillo. Sí. Venga. Dale. Blanco, picador amarillo. Correcto, el picador amarillo. Os voy a decir una cosa. Aunque le deis una mijita armada, ya vale. Lo que le pegue un puñito aspezo que va a salir el botón por debajo. Ha dicho malagueño y he dicho... Ya, ya, ya. Te ha venido arriba. Ya, me he venido arriba. El botón de oro. Venga, continuamos. Tiempo. Venta de los santos, venta de los inocentes. Tiempo. ¿Cuál es una pedanía del pueblo jienense de Montizón? Blanco, venta de los inocentes. Me la juego, ¿eh? Voy a teladora y moj. Blanco, venta de los inocentes. No. Venta de los santos. Mano no merece. Está en la comarca del condado, al norte de la provincia de Jaén. Vamos a hacer un recuento. A ver cómo está la cosa. Tres, dos. Ahí estamos. Bueno, bueno. Ahí estamos. Escapa el novita y se le ha salido un poquito, pero ahí andamos. Seguimos. Opciones. Vino, cerveza. Tiempo. ¿Qué engorda más? Por la cerveza o por la cebada, ¿no? Pues se dice, entonces sale la barriguita cervecera. Cervecera. Claro. Bueno, o la barriga vinera. No, el blanco. Blanco, cerveza, otra vez, perdón. No, vino. No, el vino. ¿Por qué no lo dije? El vino contiene más calorías que la cerveza. Por cada 100 gramos, el vino tiene unas 78 calorías y la cerveza 33. La barriguita cervecera, ¿por qué le metes tú? Con la cerveza le metes tú cinco tapas de tocino de su favorito. Ahí está. Y se te mueren la barriguita cervecera o lo que sea. Pero barriguita. Vale, vale. Seguimos. Opciones. El vengador tóxico, el gañán fantástico. Tiempo. ¿Qué superhéroes comenzó siendo un personaje cutre y se ha convertido ya en un clásico? ¿Vengador tóxico? ¿Vengador? Vale, Badminton. Badminton. El vengador tóxico, negro. Eso lo sabes tú seguro, ¿no? Es primo mío. Primo, bueno, es correcto, es correcto. Es primo mío. Al ser familia es correcto. A Sanquita en la calle que jugaban todas las tardes. Seguimos. Opciones. LinkedIn, Instagram. Tiempo. ¿Qué red social fue lanzada en 2010? Vale. Instagram, no veo. Yo diría más por Instagram. Además, nosotros que nos dedicamos a esto, yo creo que vamos por ello. ¿Vamos? Yo a LinkedIn no me dedico. Dale, Instagram. Blanco Instagram. Correcto, Instagram. ¡Ole! LinkedIn se fundó en 2002. Está a punto de cumplir 22 años. Seguimos. Opciones. Cantinflear, chaplinear. Tiempo. ¿Qué verbo está admitido por la RAE? Cantinflear, me suena más. Cantinflear, me suena más. Negro, cantinflear. Correcto, cantinflear. Es hablar o actuar de forma disparatada. Seguimos. Opciones. Kling, clang. Tiempo. ¿Cuál era una marca de ropa ochentera? ¿Quién? Puede ser. Tú eres más mayor que yo, yo creo. Pero así que voy a por ti. Dale. ¿A por Kling? Dale. ¿A por Kling? Kling. Kling TV. ¿Kling TV? Dale. ¡Kling negro! Kling, correcto. ¡Kling! Seguimos. Opciones. Club Deportivo Addera Fenicia, Club Deportivo Portus Magnus. Hay que acertar para seguir jugando, ¿vale? Vale. Empezamos. Tiempo. ¿Qué equipo almeriense es campeón de España en fútbol sala en primera división adaptada? Blanco Magnus me suena muchísimo. Pon Blanco Magnus. Vale, vale. Blanco Portus Magnus. A ti te suena el Magnus, pero por las botellas grandes. Por las botellas. Porque tú, como eres del bar, barman. Barman. Tu callos directamente. He oído a lo que me suena, Manu. Y por los Magnus Armendrao también. Los Magnus Armendrao. Es el club Abdera Fenicia, que es de Adra. Es abderitano. Por lo tanto, Celia y Novita están en la final. Enhorabuena. Y vosotros, Doraemon, Barman, mañana estamos aquí de nuevo con vosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra final de hoy lunes. Y tenemos aquí a nuestro concursante Celia, que viene de Málaga. Y Novita, que viene de Tokio de la Frontera. Representando. Representando a Tokio de la Frontera. Con un color que es una maravilla. Precioso. Muy difícil llegar a la final, llegar arriba con este color. Pero mira, ahí estás encarnado. Bueno, pues vais a luchar por un bote de 10.600 euros más 500 que ponemos en juego. 11.100 euros de bote. Y ya sabéis que para llegar a la final, primero hay que llegar a Sierra Nevada. El primero o la primera que conteste cinco preguntas acertadamente, jugará. Y la otra persona nos dirá adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? Vámonos. Vámonos. He dicho una persona o cosa también puede ser. Sí. Sí, porque es raro. Celia, ¿de qué idioma proviene la palabra emoji? Del inglés. No, japonés. Novita, ¿qué red social era conocida anteriormente como Twitter? X. X, correcto. Tú me va arriba. Celia, ¿cada cuánto tiempo gira la Tierra sobre su eje? Cada 24 horas. Correcto, 24 horas cada día. Novita, ¿cómo se llama el proceso que hacen las plantas de convertir la luz solar en energía? Fotosíntesis. ¡Fotosíntesis! Correcto, la fotosíntesis. Celia, ¿qué serie estrenada en 2023 y protagonizada por Pedro Alonso es un spin-off de La Casa de Papel? Berlín. Berlín, correcto. Novita. ¿En qué siglo antes de Cristo fue asesinado el político y militar romano Julio César? Uno. En el uno, correcto. Celia, ¿qué nombre recibe la sacudida violenta que hacen los caballos con sus patas? Escalofríos. Una co, con las patas. Una co. Seguimos. Novita, ¿a qué continente pertenece la República de Nauru? Oceanía. Correcto, Oceanía. Celia, ¿en qué mes se celebra el día de la República de Nauru? ¿Cuál es el día de San José? En marzo. En marzo, correcto. Novita. ¿Cuál es el único mamífero que es capaz de volar? El pato. El pato es un mamífero. ¡Luca! El murciélago. Tu amigo es el murciélago. No me gustan a mí los murciélagos. Están muy recientes. Bro. Celia, ¿qué actriz catalana encarnó a Isabel, la católica, en la serie Isabel? Michelle Jenner. Michelle Jenner, correcto. Otra oportunidad. Nada más te queda una oportunidad. Novita, ¿en qué equipo de béisbol desarrolló su carrera Joe Di Maggio? En el... ¿En qué equipo de béisbol desarrolló su carrera Joe Di Maggio? En el... En el Estella del Marque Fútbol Club. En los Yankees de Nueva York. Celia, ¿en qué mar desemboca el río Nilo? En el mar Mediterráneo. Correcto, el mar Mediterráneo. Bueno, ahora hay que esperar a lo que diga Novita. Novita acierta, seguimos empatados y si no acierta, pues tú eres la ganadora. Vale. Novita. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? En 1875. En el 1969. No es correcto, con lo cual Celia está en el minuto final. Enhorabuena. Enhorabuena. Novita, te hemos dado muchas oportunidades. Hasta mañana. Adiós, Novita, hasta mañana. Adiós, Novita, hasta mañana. En unos minutos podrán ver aquí en Canal Sur el... Minutito final y vamos a estar con Celia, nuestra malagueña, que va a luchar por un bote de 11.100 euros. ¿Qué harías tú con ese dinero, Celia? Pues lo utilizaría para... Creo que me voy a comprar una furgoneta. ¿Una furgona? Sí. Pues... Para que mis padres se independicen. Para que tus padres no te vayan de chichilla. Te vayan ya. Bueno, pues ya sabes que te voy a lanzar cinco temas. Vale. De cada uno de los temas una pregunta y tienes 60 segundos para resolver. ¿De acuerdo? Tus temas son... Reggaetón, ciencia, cómic, idiomas, anatomía. De cada uno de estos temas una preguntita y 60 segundos. Comenzamos. Tiempo, reggaetón. ¿Qué cantante se llama realmente Ramón Luis Ayala? Bad Bunny. No es correcto. Ciencia. ¿Qué color tiene la longitud de onda más larga del espectro visible? Azul. No es correcto. Cone. ¿Cuál es la serie manga más vendida de la historia? Dime algo. Batman. Paramos. Paramos. Nos quedan 41 segundos todavía. Que es mucho, ¿eh? Te he preguntado qué cantante se llama realmente Ramón Luis Ayala. Me ha dicho que era Bad Bunny. Que no era correcto. En ciencia, ¿qué color tiene la longitud de onda más larga del espectro visible? Me ha dicho Azul, que tampoco era correcto. Y ahora en cómic, ¿cuál es la serie manga más vendida de la historia? Me ha dicho... Batman. Batman. Que veremos si es correcta o no y después nos iremos con idioma, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga. Continuamos. Tiempo, cómic. No es correcta. Idioma. ¿En qué dos países americanos se habla la lengua culina? En Ecuador. No es correcto. Anatomía. ¿Cuál es el hueso más grande de la pelvis? El coxis. Paramos. 26 segunditos nos quedan. Y ya hemos hecho las cinco preguntas. Ahora puede ir tú con la velocidad que quieras, ¿de acuerdo? Veremos ahora si el coxis es correcto o no y nos iremos loco con reggaetón. Continuamos. Tiempo. Anatomía no es correcto. Reggaetón. ¿Qué cantante se llama realmente Ramón Luis Ayala? Maluma. No es correcto. ¿Qué color tiene la longitud de onda más larga del espectro visible? Rojo. Correcto. Comi, ¿cuál es la serie manga más vendida de la historia? Mario. No es correcto. Idioma. ¿En qué dos países americanos se habla la lengua culina? En Texas. No es correcto. Anatomía. Ahí. Bueno. Mira, te digo. Lo que hemos fallado. Reggaetón. ¿Qué cantante se llama realmente Ramón Luis Ayala es Daddy Yankee? Daddy Yankee. ¿En cómics cuál es la serie manga más vendida de la historia? Es One Piece. La segunda es Bolas de Dragón. ¿En idioma? ¿En qué dos países americanos se habla la lengua culina? Se habla en Brasil y Perú. Y en anatomía, ¿cuál es el hueso más grande de la peli vieja? El hueso y león. Bueno, pues 300 euritos que nos llevamos para casa y mañana estamos aquí una otra vez. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vosotros, nosotros mañana estamos aquí como un reloj. 1.000, 10.800 euros de bote. Adiós, es bueno. Adiós. Adiós.